El gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís rendirá su protesta de ley ante la legislatura local este próximo viernes 1 de diciembre y a las 12 del mediodía se realizará un acto masivo de toma de posesión en Villaferré en el que mandará un mensaje oficial a los coahuilenses. Debido a que la logística de este acto protocolario no se había definido plenamente, aún no se da a conocer la hora exacta en que acudirá al Congreso del Estado, pero desde este martes personal del gobierno del Estado acudió a revisar el Palacio Legislativo. A la toma de posesión acudirán empresarios, políticos, funcionarios públicos, líderes religiosos y sociales que han sido invitados y hasta ahora no hay mayores datos de este evento. En el evento masivo que se realizará en Villaferré también se prevé la asistencia a gran cantidad de invitados que conocerán las líneas de acción del nuevo gobierno que encabezará Miguel Riquelme Solís a partir del 1 de diciembre. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.